La idea en realidad es comenzar con un nuevo circuito turístico que va a ser manejado de manera en paralelo al que estamos haciendo ahora, que hace noche en Catamarca Capital, noche en La Rioja Capital y el oeste de La Rioja. Va a ser un nuevo circuito que estamos implementando en donde se va a visitar todo lo que sería el oeste catamarqueño y el oeste riojano, haciendo noches también en Villa Unión, pero llegando a la cordillera, a lo que sería la Laguna Brava, la Reserva Natural Laguna Brava, y llegando desde Aymogasta a las localidades de Belén, de Londres, las ruinas del Xincal, todo lo que formó parte en algún momento del Capañán, del Camino del Inca, y estas ruinas arqueológicas que son realmente excelentes y que son de muchísimo interés y que recién ahora están teniendo, me parece, un impulso turístico importante. Es uno de los circuitos que más está saliendo y los dos circuitos que más se están vendiendo son justamente el circuito de Salta, Jujuy y Tucumán y este de La Rioja y Catamarca. Acá en Catamarca me parece que falta cantidad de servicios, no calidad, sino cantidad de servicios. Nosotros, por ejemplo, nos alojamos en uno de los mejores hoteles que tiene la provincia, que tiene la ciudad de Catamarca, pero falta quizás alguna competencia, o sea, falta uno más o dos más, por ejemplo, en cuanto a hotelería. Y bueno, también algo de restaurantes, si bien en torno al centro, la plaza, todos los restos y las parrillas, en distintos lugares de acá de la ciudad, se come excelente, se sirve y se atiende de manera excelente. Hay muy buena calidad de servicios, no así cantidad.